Bueno, este día está lleno de nostalgia, de recuerdos maravillosos. Pero lo más importante es que el Comandante Chávez, el Comandante Eterno, el liberador de mente, nos despertó. Nos despertó la conciencia, hizo visible a todo el pueblo de Venezuela. Nos inculcó esos valores ejemplares del amor, de la lucha, del amor por la patria. El amor por lo nuestro, por resaltar las cosas nuestras, por cuidarlas, por quererlas. El trabajo y más trabajo en beneficio de los sectores más necesitados. Bueno, tenemos un gran compromiso, un gran compromiso con nuestro país. Gracias al presidente Nicolás Maduro por todo el esfuerzo que ha hecho en estos días tan difíciles. Pero bueno, seguimos comprometidos con el pueblo, con Venezuela, con este país. Y trabajo y más trabajo de la mano con ustedes. Y que viva Chávez por siempre en nuestros corazones.